Secuestro en el sur de México. 14 trabajadores administrativos de la Policía del Estado de Chiapas fueron raptados el martes por hombres armados cuando transitaban por una carretera. Los familiares de los funcionarios no ocultaban su preocupación. Por favor, señor gobernador, les suplico, por favor, que haga algo por esas personas, por eso. Fuerzas estatales y federales lanzaron un operativo de búsqueda con vehículos y helicópteros. Por su parte, la Fiscalía Estatal informó que investiga el origen y la autenticidad de diversos materiales de video y fotográficos que circulan en redes sociales y medios locales, en los que se muestra el aparente momento del secuestro. Gracias por ver el video.